Vamos a ver el blues más puro, auténtico y en bruto que vas a tocar hoy Resulta que hoy en día tenemos muy a mano información buenísima y tenemos unos archivos de blues que son una auténtica maravilla Estoy hablando de la grandísima obra de Alan Lomax, que resulta que fue un señor, una eminencia en la música Porque era historiador, musicólogo, ingeniero de sonido, documentalista, músico, etc, etc, etc Y tenemos a nuestra disposición, gracias internet, grabaciones maravillosas de blues auténtico, rural, puro y duro Entre otras músicas del mundo En fin, lo que toca hoy, lo que vamos a tocar hoy, es a ver si se nos pega un poquito del estilo de Belton Sutherland Basta solo ver o escuchar unos segundos para sentir el auténtico blues en nuestras venas Y para eso vamos a analizar un poco su estilo, pues como digo, para ver si se nos pega un poco La clave de esto, lo más importante de todo, no es la armonía, no es la afinación, es el groove, el ritmo Y para ello vamos a tocar este ejercicio Como detalle tengo que decir que yo también estoy llevando el ritmo con el pie Y de hecho me he puesto un zapato especial para que suene bien un poco en la mezcla De acuerdo al golpe del zapato contra el suelo y la guitarra Hacer coincidir la sexta al aire, el pulgar con el golpe No, este no, este Detalle importante, eh Bueno, para vuestro gozo os voy a dejar la tablatura en la web Y ya sabéis que si queréis más blues auténtico a acústico Podéis seguir aprendiendo con nuestro curso Acoustic Blues Rouge Que creemos que os va a gustar muchísimo Claro que sí, echadle un vistazo Lo que he hecho para sonar también como Belton es afinar igual que él En este caso hemos bajado todo a Do sostenido estándar Es decir, es bajar la misma afinación estándar un tono y medio Fíjate, aquí es como tienes un Mi estándar, traste 12 Pues es como, pac, tienes que afinar fijándote en estas notitas de aquí del traste 9 ¿De acuerdo? Así que Sí, esto es como un Mi mayor Pero con sonoridad mucho más baja, más profunda Deep blues Como digo, lo más importante es el groove Que armónicamente es una única nota ¿Vale? Mi, Mi Ya sabes que estamos en afinación Do sostenido Pero bueno, ya me entiendes Posición de Mi, Mi Mi, 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 Mi ¿Ves? Que quieres llevar el ritmo con el pie Lo haces coincidir con el pulgar Muy bien Por el momento, esto Siguiente ejercicio Lo que toca Belton es melodía pentatónica ¿De acuerdo? Fíjate, pentatónica de Mi De acuerdo Y fíjate, en la tercera cuerda Bending Libre Cuarta cuerda Aquí sexta Traste 3 Es decir Un, dos, tres Y Como no es un estilo perfecto Muy pulido Muy pulido No pasa nada Si a veces se te escapa Alguna nota por ahí O incluso notas muertas O un poco muertas No pasa nada Lo más importante Es no perder nunca el ritmo Incluso puedes subir Puedes oscilar la velocidad El tempo Y está súper bien ¿De acuerdo? Porque es un estilo Es un muy libre ¿De acuerdo? De velocidad Muy libre Pero fíjate Que con una simpleza absoluta Armónica Puedes tocar un blues Pero bueno, bueno Buenisísimo Fíjate también Que mola mucho con él Cuando hace ese break Que es como un power core Un ligado Esto Y la letra dice algo así como Oh woman Or you love me Or you leave me O me quieres O te vas Muy bien Es el grado 4 Pero un power core Es un la Un la 5 Un power core de 5 Break Y luego sigue Y el último ejercicio Fíjate que Sin dejar de lado La pentatónica Siempre como nuestra Hoja de ruta Va a tocar algo así como Todo pentatónica ¿De acuerdo? Traste 3 Primera libre 3 0 3 0 2 0 3 Y Que técnicamente siempre Tatum 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 Esto No cambia ¿Ves? Está bien Está bien Con lo cual ya puedes improvisar a partir de esto ¿De acuerdo? Improvisado Improvisado Igual Notas muertas No estoy mirando Ahora voy a ir al grado 4 Pues con esto ya tienes 2-3 pautas Con la que tocarte Un blues entero E improvisar tus propias Piezas de blues acústico ¿Has visto que simpleza Armónica? Porque hay que darle la gracia Y el ritmo Y el groove blues Claro que sí Si te ha gustado Ya sabéis Comentad lo que queráis Si queréis más blues de este estilo Bueno Si llegamos a ciertos likes A muchísimos likes Pues ya veremos Si hacemos una continuación ¿De acuerdo? Y si quieres seguir aprendiendo Más piezas de blues acústico Auténtico Echa un vistazo A nuestro curso Acoustic Blues Roots Claro que sí Nos vemos en el siguiente vídeo A compartirlo Que nos hacéis mucho bien Hasta luego Chao